La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación La Mata del Plátano se utiliza todo, ahí no se pierde nada. Esta calceta se limpia, se limpia muy bien, se pula, bota unos residuos que también los utilizamos para los rellenos de los mismos productos que se hacen, que las muñecas, que los búhos, todo se hace con los rellenos. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Universidad Nacional, de verdad, porque desde el momento en que hizo la convocatoria y nos inscribimos, nos certificaron, no nos han dejado solos. Siempre han estado pendientes, motivándonos. Ellos nos buscan las oportunidades para nosotros salir, nos patrocinan para poder ir a las ferias. Nos ha capacitado en finanzas. Nosotros desconocíamos hacer un producto, bueno, cuánto podemos vender un producto. El tiempo que invertimos, el material que invertimos, en cuánto lo podemos vender. O sea, la Universidad Nacional ha sido como la madre de todos nosotros, porque de verdad no nos ha abandonado. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos